A todos los años A todos los envidiosos A todos los envidiosos Que se saquen esa espina Pa' que pueda progresar Todo el envidioso Que le he tirado en el suelo Pero aquel que vive bien Dios lo tiene allá en el cielo Y pa' los que me envidian Cojan este mambo Mambo Lo dice el boy Lo dice el boy Lo dice el boy Él sí tiene la razón Voy ahora El boy ¿Con quién? A ver ya Hay que prende el boy Oye mami esto se entiende Hay que prende el boy Oye mami esto sí vende Hay que prende el boy Con los poderes esto se entiende Hay que prende el boy Lo dice el boy Y tiene la razón Lo dice el boy Y tiene la razón Deja la envidia Para que viva mejor Hay que prende el boy Con los poderes esto se entiende Hay que prende el boy Y mi mambo pa' mi gente Hay que prende el boy Guapo 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 Salvia Voy ahora Voy ahora Y ahora el mambo de tigre Y déjalo ahí mamacita Y déjalo ahí mamacita Ay déjalo ahí Ay déjalo ahí Y te gusta mi merengue Yo sé que te gusta mami Déjalo ahí mamacita Déjalo ahí 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 Y ahora vuelve el mambo del tigre Hasta la vista baby